El nudo norte va llegando a su fin, ya que esta misma noche se ha inaugurado el último túnel que quedaba por abrir. Vamos a recorrer este nuevo paso. El nuevo paso inferior conecta directamente tanto la A1 como la M11 con la carretera de Colmenar y la M30 sentido Avenida de la Ilustración. De hecho, este nuevo túnel dará cobertura también a la última parte de las obras que falta por inaugurar. El acceso desde la carretera de Burgos hacia la M607, la M30 y el Paseo de la Castellana. A más tardar, este último tramo quedará abierto el día 30 de este mismo mes de noviembre de 2022. En lo que respecta a las características del nuevo túnel, cuenta con 300 metros de longitud. Su anchura de 8 metros se encuentra dividida en dos cajiles de 3,5 metros cada uno, así como dos aceras de 50 centímetros a cada lado. Así concluyen las conexiones del tercer y último paso inferior del nudo norte. En cuestión de días, el nudo norte será definitivamente historia. Si quieres seguir disfrutando gratis, de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. Esto es Beautifly 4K. Nos vemos pronto familia. ¡Gracias!